Hay dos formas de capacitar, una de ellas es a través de una página web que se llama Enseña Perú, Emprende Perú, que son cursos virtuales totalmente gratuitos para la parte de costos, para la parte de marketing, para la parte de planes de negocios, que van a permitir que el microempresario comience a trabajar y nosotros los consultores van a ayudar a que se consolide su plan de negocio, su plan de marketing. Brinda asesoría especializada gratuita en gestión empresarial, legal, tributaria y contable a sus asociados y a aquellas personas que tengan interés en emprender un nuevo negocio o pretendan mejorarlo. Esta modalidad de centro de desarrollo empresarial ya se hace en otros países con éxito. Les manifestaba en Colombia, hay 40, 60 centros de desarrollo empresarial y Colombia, sus exportaciones, para que tengan una idea, el 70% son con valor agregado. En el Perú todavía nuestras exportaciones mayoritarias son materia prima. El gobierno está en esa reconversión industrial y para eso necesitamos empresas, microempresarios, emprendedores también. Se trata del Centro de Desarrollo Empresarial, proyecto promovido por el Ministerio de la Producción, que busca reducir los índices de informalidad e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta oficina ya se encuentra operativa en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Libertad, gracias a la firma de un convenio interinstitucional. Bueno, esta es la primera experiencia de un centro de desarrollo empresarial. En cada región va a haber uno. Nosotros somos el tercero en implementación. Así que el próximo año, al finalizar el 2017, van a haber 24 centros de desarrollo empresarial. Y nosotros queremos en la libertad ser de los primeros, tener un liderazgo. ¿Esto no impulsa la Cámara de Comercio? Esta es la Cámara de Comercio en alianza estratégica con el Ministerio de la Producción. Los funcionarios del sede indicaron que las denominadas MIPIMES constituyen el 99.5% de empresas en el Perú, crean puestos de trabajo, disminuyen la pobreza e incrementan el PBI, además de contribuir al desarrollo sostenible del país. No hay ningún costo en ningún momento.